Octavos de final, acaba de concluir el Granada de Aves, pasó el Granada por el contundente 4-0 obtenido ante el cuadro Babazorro y se miden ahora estos dos conjuntos madrileños que buscan también un puesto en los octavos de final, en los cuartos de final de la Liga Promises se van a medir al ganador del Villarreal Celta en el octavo partido de los octavos de final ahí tenemos ya alineaciones, un Atlético de Madrid que va a salir con Hugo Calvo en la portería con Unai Tapia, Saúl Fernández y Miguel Gil en defensa, centro del campo con Aymar Llanas y Juan González y con Miguel Llorente arriba, estamos por cierto con el castellonense Ansuátegui Roca que va a ser el encargado de dirigir esta contienda, ahí tenemos la alineación del Getafe con Hugo González bajo palos línea de 3 atrás con Mateo Navarro y David Meza en la parte de atrás, centro del campo con Víctor García y Gonzalo Sanz de arriba Noel Estech, ahí tenemos el sorteo de campos, comandado como decíamos por Ansuátegui Bueno, sea todo muy parejo, todos los equipos, no solo los grandes sino pues como vemos Granada con un gran equipo, con grandes jugadores, el Español, el Betis bueno pues equipos que no son top por así decirlo, que puedan Gonzalo Navarro insiste el Getafe, balón al costado, el envío lo cortó en el centro del campo Juan González pero se la sigue quedando el Getafe, que fuerza esa falta, el balón lo tenía Víctor García pero fue obsaculizado, como veremos en esa repetición, como le acaba haciendo falta y ojo porque está a estas alturas de la competición porque eso penaliza, como este por ejemplo a punto de perder ese balón el Getafe Sí, además sobre todo el Getafe una puntualización, el Getafe en defensa marca al hombre ya lo hemos visto que, bueno, se ha hecho daño ahí Qué pelotazo ha recibido, hay marianos Sí, se ha llevado un buen pelotazo el jugador del Atlético de Madrid, Aymar, el futbolista catalán Bruno, el día de hoy, de ayer, pero se recupera, ya está en el... Intenta progresar por su perfil derecho, recupera el Atlético de Madrid con posibilidad de contraataque Ahí viene la acción, balón en el balcón del área, el disparo Se marcha arriba el golpeo de Miguel Llorente Saque de puerta para el Getafe Sí, ahí se equivoca creo, Kugo, la toma de decisiones evidentemente no está parada Y sí que está bien el lanzamiento también, pero sí que es verdad que si toca en ese momento a Maga divide un poquito ahí, 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 y toca por fuera Es ocasión en campo propio e intentando meterle el miedo también al Atlético de Madrid Jueva Cubo, se la va a llevar en vuelo Unai Tapia, mete el centro, el envío, es buenísimo Ahí viene el mano a mano, el control de Aymar, el remate, la sacó prácticamente bajo palos Gonzalo Navarro, a pesar de que el control inicial unos después lo supo solucionar y a punto estuvo de marcar el primero Sí, si no es gol es por ese control, porque le da tiempo, como vemos, a Gonzalo a replegarse Si el control es bueno ya no le da tiempo a Gonzalo a replegarse Perroer, ¿eh? Sí, sobre todo porque, como digo, ¿no? Mucho marcaje al hombre, muy pendiente de líneas de pase Y sobre todo también que en zonas de peligro, como vemos ¡Ojo el remate! ¡Eh! ¡Vaya golpeo desde larga distancia de Miguel Llorente Cubo, a punto estuvo de marcar Pues tenemos más incorporaciones al terreno de juego, vemos el disparo que cerquita pasó Tenía bien cubierto el palo La tiene Brian de la Cruz, consiguió revolverse, enlaza con Pipo, a buena devolución Ahí está el remate, madre mía, qué paradón Vaya golpeo también, espectacular En esa, lo vemos como arma la pierna izquierda, como va cogiendo efecto Pero responde, que no lo ve claro todavía, porque aún estaba colocando la barrera de guardameta del Getafe Ahora sí se prepara la acción, jugada ensayada, juega el golpeo Calidad, eso es calidad Qué bien esa jugada de laboratorio, sigue la acción todavía La acaba bloqueando la zaga del jugador azulón, el balón que le cae a Brian Es el número 11 del cuadro colchonero, ahí lo vemos, ¿eh? Estas cosas me gustan mucho, bloqueo, sale rápido Sí Sí, ahí necesita sobre todo el Atleti, ¿no? Que Aymar intervenga en zonas intermedias, porque al final Cuando interviene él, mejora la jugada Ojo, el remate de Brian, qué golazo Gol de Aymar Perdón, de Brian, gol de Brian Gol del Atlético de Madrid, que se adelanta en el marcador Qué golazo, qué bien le pegó de Zurda, qué definición Y es que el partido estaba para ser definido de esta manera, con un fogonazo Sí, sobre todo, magnífica la acción de Brian, ¿no? Donde... El delantero Brian y su portero Hugo Se lo dedicaba a él, han tenido complicidad Me dicen que se lleva muy bien en el vestuario Que son también los dos de las almas de la fiesta Cada vez que hay festejos en el vestuario del Atlético de Madrid Y con este gol que antes... De reponerse todavía de esa situación adversa, de ese gol encajado Por lo tanto, ya queda acreditado Hugo González Y seguro que Hugo Calvo estará al mismo nivel si es necesario que intervenga Ojo, el balón por banda izquierda, el remate El golpeo cruzado de... Ahí de... Cruzar ese balón Ahí vemos la definición, lo hace muy el cuadro Azulón intenta la acción ahora Víctor García, no sale ese balón, sigue percutiendo Vamos a ver qué dice Ansuategui Y parece que es falta favorable al Getafe Sí, el Getafe que va a tener ocasiones de llegar a la contraria Y sobre todo tiene que confiar Confiar porque todavía quedan mis nervios Tiene que haber también en los banquillos, ¿no? Ver que se acaba que bien Con la jugada de Jaime Ruiz, el golpeo al centro del área No vale Fuera de juego Bueno, veremos la situación ahora Se levantó todo el banquillo del Getafe Pero se quedó en fuera de juego Por lo cierto que hay un jugador que ha perdido la espinillera Se trata del Ligón, ¿eh? Del futbolista número 19, de Jaime Tiempo para más Termina el partido Vence por la mínima el Atlético de Madrid Y se une a Sevilla y Granada Para estar en los cuartos de final de la Liga Promises ganó el cuadro colchonero Que con este resultado consigue su objetivo Bueno, pues ya tenemos otro equipo más en cuartos Pero esto no para porque nos vamos ya directamente Al Barça Valladolid en apenas un momento